Si llega el fin del mundo, te consuela que te mueres tú, ¿no? Pero también se mueren los demás. ¿Te consuela que se mueran los demás? Hombre. Si te vas tú, ¿no? Si me voy yo. Si me voy yo, ¿qué? ¿Qué voy a esperar yo de los demás? O que vayan todos por delante conmigo. Es que es la pregunta que me has hecho. Hombre, tos pa'lante, tos pa'lante. Si me muero yo. Yo no duermo. Tú no, tú no te mientes. Yo no duermo porque, ¿cómo, cómo? Es que no duermo, sí yo. Es que no duermo, sí yo que tengo mis manos que ron. Que ron, que no me deja dormir. Me tengo que acordar ahora antes para coger sueños. Pero que lo que no duermo yo es pensando, pensando en cómo será el fin del mundo. Mira, no, no piense en eso, es un... Que no, que yo, que duro un poquito más. Eso es muy aprensivo. ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Cómo será? Se abre la tierra en nuestra gata. Se abre la tierra ahí. Se abre la tierra. ¿Qué te pasa, Jesús? No, es que... Es que me estás animando. ¿Me lo estás poniendo peor? Claro. Pero tú estás preparado para el fin del mundo. ¿Otra vez? Me estás metiendo miedo, Jesús. No, pero... Con el fin del mundo, el fin del mundo. Coño, déjalo. Vamos, vamos a llegar a la primavera. Vamos a llegar a la primavera.